La compra de un departamento es sin duda un acontecimiento muy importante en tu vida. Por eso en Paz queremos que para ti sea un proceso fácil, informado, donde te acompañamos paso a paso. ¿Cómo comprar un departamento en Paz? Paso 1. Cotizar. Elige tu departamento. Te asesoramos con toda la información que necesitas para encontrar el departamento a tu medida en nuestras salas de venta, sitio web o vía telefónica. Nuestros ejecutivos te ayudarán a encontrar las alternativas que mejor se adapten a tus necesidades. Cotiza él o los departamentos que cumplan con tus expectativas. Junto a tu departamento, verifica la posibilidad de compra y disponibilidad de estacionamiento y bodega. Entrega tus datos personales para emitir el documento de cotización, el cual tendrá la validez que se indica en el mismo, revisándola para asegurar de que hayan sido bien ingresados al sistema. Y no olvides tener presente la vigencia o vencimiento de la cotización para que mantengas tus condiciones comerciales. Paso 2. Reserva. Si te encantó el departamento que cotizaste y cuentas con los recursos propios para pagarlo, y o tienes acceso a crédito hipotecario y quieres reservar, no dejes pasar más tiempo. De lo contrario, otra persona lo puede comprar. Para reservar, debes pagar el monto requerido según el proyecto inmobiliario en el que vas a comprar. Lo puedes realizar con cheque al día, tarjeta de crédito o débito. Este monto será luego abonado al pago del pie de tu departamento. Si estás comprando en entrega futura, tienes que firmar la promesa y si estás en entrega inmediata, pasas directamente a escriturar. Paso 3. Promesa. Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la reserva, deberás firmar tu contrato de promesa de compra-venta, en el cual aseguras el precio y condiciones pactadas en la reserva, y que incluye tu compromiso como comprador y de la inmobiliaria como vendedora. Si vas a financiar la compra con un crédito hipotecario, este debe estar aprobado por tu institución financiera. Para ello, nuestros ejecutivos te asesorarán y solicitarán tu pre-evaluación, buscando la mejor opción para ti, por lo que debes entregar los antecedentes que la institución financiera solicita. En cambio, si vas a financiar la compra del departamento con recursos propios, debes acreditar que cuentas con el dinero del 100% del valor de la propiedad. Luego, asegúrate que él o los inmuebles detallados en la promesa sean los correctos, así como las condiciones de pago sean las pactadas. Una vez que firmes la promesa, PAS se encargará de legalizarla ante el notario junto a tu póliza de seguro de compra en verde y enviarla a tu domicilio registrado. Si durante el periodo que transcurre entre la compra y la entrega de tu departamento cambias tus datos de contacto, infórmanos a servicioalcliente.pascorp.cl. Asimismo, es importante que mantengas como mínimo tus condiciones iniciales de renta y endeudamiento para no arriesgar la aprobación de tu crédito al momento de concretar la compra. Si compras con subsidio habitacional, infórmate de las fechas oficiales de postulación y requisitos que debes cumplir en la página web del MIMBU. En el caso que el departamento se encuentre en entrega inmediata, no será necesario firmar una promesa de compra-venta, pues firmarás directamente la escritura. Paso 4. Preparándonos para iniciar la escrituración. Durante el periodo de construcción y hasta el momento de firmar escritura, te enviaremos los principales avances de la construcción del edificio. Tres meses antes de iniciar el proceso de entrega, te enviaremos una carta para coordinar la gestión de financiamiento de tu departamento. Si compras con crédito hipotecario, deberás recopilar y entregar oportunamente toda la documentación requerida por la institución financiera para aprobar y formalizar el crédito. Posterior a esto, la institución te confirmará el porcentaje final de financiamiento aprobado. Paso 5. Firma de escritura. Cuando el edificio tenga la recepción final y los planos estén archivados en el conservador de bienes raíces, junto con la copropiedad inmobiliaria, te contactaremos para coordinar el inicio de escrituración de tu departamento. En el caso que la compra sea a través de un crédito hipotecario, deberás firmar el set hipotecario en la institución financiera que te otorgó el crédito, firmar tu declaración personal de salud, DPS y pagar los gastos operacionales. Si cuentas con recursos propios, el borrador de tu escritura será enviado por PAS. Previo a la firma de la escritura en notaría, deberás pagar cualquier saldo de precio entre el valor pactado y el valor pagado al escriturar. Una vez generado el borrador de la escritura, serás contactado por el banco y o PAS para coordinar la firma en notaría. Si compraste con subsidio, debes haber postulado con anterioridad y tenerlo adjudicado. Recuerda que tu compra va asociada a gastos operacionales que debes pagar. Tasación, borrador de escritura, estudios de título, gastos de notario, impuestos e inscripción en CBR. Al momento de la firma, debes acudir a la notaría indicada con tu cédula de identidad vigente. Recuerda revisar cuidadosamente tu escritura, verificando que todos los datos estén correctos. Si la institución financiera no te cobró el impuesto junto con la firma del set hipotecario, deberás cancelarlo en notaría. Paso 6. Entrega del departamento. Luego de la firma de la escritura, te contactaremos a través de Servicio al Cliente para coordinar la entrega en la fecha, día y hora asignada para ti. En el caso que tengas problemas para llegar a la hora, avísanos previamente. De lo contrario, nuestro Ejecutivo te esperará 10 minutos como máximo. Luego de lo cual, dejará constancia en el libro de novedades del condominio para posteriormente coordinar una nueva fecha de entrega. Te reunirás con un Ejecutivo de entrega para revisar tu departamento. El tiempo asignado para la entrega es para ti. Aprovechalo y haz todas las consultas que tengas. No te quedes con dudas. Debes formalizar tu recepción en el acta de entrega y ficha de recepción que te proporcionará el Ejecutivo. Si hubiese observaciones, el Ejecutivo verá la forma de que éstas sean resueltas en el mismo momento. Si no es posible, se coordinará una segunda entrega de tu vivienda. Debes dejar escrito en la ficha de recepción de tu departamento todas aquellas observaciones de ítems que queden pendientes. Una vez que recibas tu propiedad, debes pagar el fondo de reserva para la comunidad. La administración te indicará el monto a cancelar directamente a la conserjería. Te recomendamos que coordines tu mudanza una vez que recibas conforme tu departamento. Tu sueño de un departamento Paz ya es real. Cuídalo, vívelo y disfrútalo.